Gracias por acompañarnos y bueno, estamos conectados desde Miami con los personajes que veremos próximamente este lunes a partir de las 8 de la noche aquí por Univisión 41. La doble vida de Estela Carrillo nos acompañan en estos momentos David Cepeda, Ariadne Díaz y también Danilo Carrera. Bienvenidos a todos, qué bueno que tienen oportunidad de platicar con nosotros. Es un placer siempre. Muchas gracias Carolina, muy contentos que por fin el lunes es el gran día de estrenar esta gran historia, no teman, no teman. Tienen ahí un conflicto, estamos muy ilusionados para que la gente conozca esta historia que trata temas muy interesantes, muy apasionados, es una historia muy fuerte, muy actual, con la temática muy vigente y queremos invitar a toda la gente de San Antonio que nos acompañen a partir del próximo lunes y que no se la pierdan. Claro que si queremos invitar a todo nuestro público, Ariadne, de hecho va para ti esta pregunta ya que trata de una mujer que cruza la frontera, pero hace mucho énfasis en el empoderamiento de la mujer, a ver, háblanos de esto. Sí, por supuesto, yo mira, es para mí un honor hacer este personaje porque creo que todos los temas, o sea, están más vigentes que nunca, sí son temas que siempre han existido, ¿no? Como la migración, como esta necesidad de la mujer de empoderarse, sin embargo es hasta ahora que se está hablando, ¿no? En voz fuerte de todas estas cosas, entonces es para mí un honor interpretar un personaje que lleva toda esa acción, ¿no? Mi personaje es el de una mujer muy fuerte, ¿no? Que ha cruzado la frontera con su hija y nada más, ¿no? A buscar un mundo de posibilidades nuevas, después dentro de la historia nos damos cuenta del por qué salió de México, no solamente con la necesidad de una vida mejor, sino huyendo de algo que dejó atrás. Como te digo, es una oportunidad muy importante para mí, no solamente de hacer el personaje, sino tener la oportunidad de levantar la voz a nombre de todas las mujeres latinas que estamos en los Estados Unidos, ¿no? Abriéndonos camino, y bueno, te digo, es un honor de verdad muy, muy grande para mí. Pues muchísimas gracias chicos, ya se nos acaba el tiempo, entonces solamente queda invitar a todos que nos acompañan este lunes, y no se pierdan esta nueva novela serie que verán aquí por Univision 41 a partir de las 8, la doble vida de Estela Carrillo.